La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias por ver el video 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 Yo sé lo que quiere Gracias por ver el video 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 A ver se iba como le di en el musical y no me salió en el musical porque el pobre va a ser y va a darse con todo porque como se llama ¿Tenemos que lo ha dicho? Mira, ella es la asociada de los músicos en la cabeza de los músicos en la cabeza de los músicos la chica es de la caballo y el que es también con la asociada de la producción y el que también es oscuro. ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y me dice que la gente tiene que ser un tío, pero no tiene... Es que me respondió a los temas que me hicieron en la cocina, me hice el momento que la cocina no tenía que ser una camisa, que no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada. No tenía que ser una buena palabra, me hicieron esa gracia, me hicieron esa gracia, y me hicieron esa gracia. Gracias. ¿Vale? Me de las malas. ¿Cuándo? Por lo mismo que sea. ¿Vale? 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 Cuando dijo que no. Y ese mismo día parece ser que Lidlán fue a poderla vivir, la conocer. En ese mismo momento. O sea, fue... No, vale. ¿Jose tú? O sea, algo así. Bueno. Seguro. 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 Quiero decir. Tampoco... Pero yo qué sé. Ahora tiene un poquito más. Quiero gastarle. Quiero gastarle. Quiero gastarle. Quiero gastarle. Aquí está la ópera. Eso ha dicho la ópera. La ópera. Sí. Sí, literal. Pero yo... ¿Qué es? Él. Sí, él. Tiene madre a la ópera. No. Sí. Tiene madre. Tiene madre. No. Bueno. No vamos a... Que me van a tomar. No. 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 No, no. 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 porque me echaron un poco de guía a la camioneta ¿y qué me quedó? por el punto de este ¿me quedó algo? porque la juega es el truco y todo el mundo si ah bien, tal cual, todo el mundo pero yo porque empezó a coger quería más poder, más poder, más poder no, para llegar no, para llegar a la camioneta porque ya le hago y yo creo que todo ah, vale, vale, vale ¿cómo la vamos a la vía? ¿no, no no, no, vale no, vale digamos, la vía es nuestra vía es nuestra vía yo creo que la Jesús entre ellos y él no, pero de la salida y todavía no bien, está bueno, aquí el прям vamos a ver bueno, si vamos hay vida vamos bueno la vaga la vaga vamos vamos Bueno, pararse ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.